La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia No en vano en su nombre y para su gloria se construyó este templo No en vano y en su nombre nacemos y pasamos a formar parte de la gran familia de los que seguimos a Jesús Y no en vano trazamos el signo en nosotros de la cruz que nos recuerda su nombre Y lo hacemos para afrontar nuestras necesidades, tomar decisiones o ponernos simplemente en la presencia del Dios de la vida En su nombre, en el del Padre que ama, del Hijo que se da y del Espíritu que alienta Comenzamos este sencillo acto pero lleno también de gran valor Sean todos a esta casa, a este templo, a esta parroquia, bienvenido Presentamos un libro que quiere ser un testimonio agradecido Agradecido a Dios, al Dios de la historia, que se hace historia, que se hace acontecimiento Agradecido al propio libro original que tenemos aquí Adelino testimonio testimonio de la fe Y agradecido también a este pueblo que durante siglos ha caminado y sigue intentando Mantenerse fiel a su propia historia como pueblo de Dios Como todo, todo necesita quien le dé forma Para dar forma no solo al libro sino también a este acto Contamos hoy con la presencia por una parte de Marcelo Marcelo Rodríguez Fuente De casi todo conocido, que es miembro del Consejo de Administración de Cartas, diferentes ediciones A Víctor Hernández Correa, como técnico del Servicio del Patrimonio Histórico de Santa Cruz de la Palma Y a Luis Agustín Hernández Martín, titulado Magisterio por la Universidad de La Laguna Diplomado en Elárdica, Genealogía y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro Miembro fundador de la Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma Ha sido socio de la Real Sociedad Lacomológica y lo es de número del Instituto de Estudios Canarias Miembro del Gen La Palma, de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Elárdicos de Canarias De la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Palma Co-director conjuntamente con don Manuel Poggio Capote y don Víctor Hernández Correa del Consejo de Dirección de Cartas Diferentes Ediciones Gracias a ellos por estar aquí Gracias a Luis por darle cuerpo y vida a este libro que ahora vamos a presentar Y gracias también en su día al Cabildo Insular y al área de restauración del papel que, bueno, lograron que pudiéramos seguir contando con este libro A todos gracias, buena tarde, bienvenido Buenas tardes, divísimas autoridades, señoras y señores, buenas tardes Bienvenido, intervengo en este acto como miembro del Consejo de Administración de Cartas Diferentes Ediciones Sello editorial de nuestra isla, sin ánimo de buro dedicado a la publicación de monografías e entrevistas relacionadas con Canarias especialmente con la isla de La Palma Fundado en 2005, sus intereses se centran en temas históricos, artísticos, literarios o etnográficos y presta singular atención al patrimonio documental del arquipiélago que es la memoria física con la que se comunican entre sí las sucesivas generaciones Antes que nada, quiero agradecer a la Patronía de San Andrés por permitirnos el acceso a sus archivos y por acoger este acto en esta iglesia tan querida para todos y especialmente a nuestros padres, don Moisés Acero Mendoza y a sus superiores Gerard Presentamos hoy el libro primero de Bautismo de las iglesias de San Andrés y Montserrat Isla de La Palma, 1548-1605 de Luis Agustín Hernández Martín que es el tercero de una serie titulada Documentos para la Historia de la Isla de La Palma que comienza con los protocolos de Blasimón, Escripano, Público de San Andrés y sus términos también de Luis Agustín siendo el segundo Familias y Genealogías de Punta Gorda a través de las dispensas matrimoniales de la Parroquia de San Amaro de nuestro amigo Horacio Concepción García Los tres tienen un interés indudable para el conocimiento de los primeros pobladores de la isla tras la conquista y por tanto, genealógico e histórico En España, la genealogía ha experimentado un auge en los últimos años se ha popularizado en la medida que se ha permitido el acceso a la fuente el intercambio de datos en la web la creación de asociaciones de genealogistas, etc. pero sufrimos un gran retraso con respecto a países como Francia que dispone de una biblioteca nacional de genealogía y fundamentalmente con los archivos departamentales que agujan en una misma página web los archivos civiles y eclesiásticos tanto católicos como protestantes Para los que deseen comenzar y profundizar en sus investigaciones genealogicas en nuestra isla el Archivo Histórico General de La Palma dispone de índices de los libros sacramentales y diversa documentación y allí nos remiten al Grupo Yajún Gen La Palma Grupo Virtual de Genealogía cuyo principal objetivo es la colaboración desinteresada entre aquellos que deseen conocer quiénes fueron sus ancestros palmeros que cuenta con 70 miembros muchos de ellos de Abel Las investigaciones genealógicas podrían parecer egocéntricas dado que conocer nuestro lugar de procedencia justificado por la sangre no se afirma en la pertenencia a un grupo, un pueblo, una sociedad pero a medida que profundizamos en su estudio nos damos cuenta rápidamente de la diversidad de nuestros orígenes ninguno de nosotros proviene de un único lugar geográfico ni de una única clase social y como diría Luis Sebastián Belsier si el cielo nos descubriera de golpe la verdadera filiación de las genealogías humanas veríamos un espectáculo nuevo y curioso no habría rey que no contara con un esclavo entre sus parientes ni un esclavo que no contara con un rey la genealogía facilita la comprensión de la diferencia y resulta útil en la lucha contra el racismo no es la primera vez que se edita un libro sacramental en Canarias conocíamos el único antecedente de los libros primeros de matrimonio y bautismo de Santa María de Guía en Gran Canaria de Don Pedro González Sosa cronista oficial de dicha ciudad y decano de la ciudad de Isla al cual reconocemos su labor pionera también habíamos consultado un extracto del libro primero de bautismo de San Andrés realizado en los años 90 del pasado siglo por Luis Agustín Hernández Martín en formato de World Perfect y que estaba depositado en el Archivo Histórico General de la Palma en base a ese conocimiento le pusimos a don Luis hace tres años la posibilidad de publicar un libro de estas características le agradó la idea y nos dijo que se podría marcar su publicación en los actos conmemorativos del quinto centenario de la parroquia de San Andrés a celebrar en 2015 con un retraso considerable de dos años fundamentalmente por motivos atribuibles a la imprenta podríamos decir nunca es tarde si la dicha es buena y realmente el resultado ha merecido la espera el libro ha colmado nuestras expectativas con creces y con solo cuatro palabras lo definí ayer en Facebook nuestro historiador Néstor Hernández López Teniente excelente trabajo riguroso y completo muchas gracias buenas tardes y bueno mi papel un poco es explicarles también la importancia que tiene este trabajo desde el punto de vista historiográfico ustedes pueden venir ahora aquí a consultar el libro el original es este que es el que se ha restaurado además por parte del centro de conservación y restauración del documento gráfico que es una institución un instituto que pertenece al 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 que la información que está contenida en este libro no está reproducida en ningún otro sitio, con lo cual tiene, digamos, un valor unitario y único en el mundo. Es decir, no existe un libro igual a este en el mundo, solo aquí, depositado además aquí, entre los fondos que forman parte del archivo parroquial de San Andrés. Fue la paración subvencional, desinteresado, y además fue la buena corra imprescindible. Para esta obra, que era. Traigo aquí preparado un rollo, pero no se lo voy a lecer, porque me parece mucho. Pero sí, quisiera aprovechar, ya que repartimos un folletito por ahí, para, no sé, señalar algún punto que tal vez pueda pasar desapercibido. El bautismo, el proyecto sacramental del bautismo, es muy expuesto. Fecha, cura, oficiante, nombre del niño, niña, padre, identificación de los padres y los padrinos. Y luego después la firma del paredítero que hacen el asiento. Lo normal fue que los niños no tuviesen apellido hasta pasados los 14 años. Este hecho lo podemos corroborar en la mayoría de los asientos. Hay uno o dos casos. Uno de ellos es Ana, hija de Fernández Pinto. Desde luego, un señorón de esta vida. La niña parece como madrina a los 9 años y a los 14. Madrina a los 9 años y firma, como firma, no lo anota el clínico. Como Ana Luisa, el apellido materno, el apellido feminizado, puede ser francista, puede ser camacha, o puede ser otros similares. A los 14 años aparece otra vez como madrina, ya firmando o identificada en el pueblo como Ana Pinto. No sé si ustedes se podrán imaginar, no sé, esa niña de 9 años, vestida como una menina del pintor, agarrada de su mano en un puto negro. Yo creo que lo imagino bajito, pero flaco, que es elérico. Bueno, es una imagen que, bueno, sí quería decirse. Lo normal de esto, les decía que a los 14 años ya comenzarán a tener apellido, a tener esa criatura, ese apellido. Eso también lo podemos corroborar, también los protocolos notariales. Cuando los pequeños se quedan en un huérfago, se acuden a la justicia para que nombre un tutor o un curador de esos menores. Tutela o curatela, según sean menores de 14 años, los varones, los niños, menores de 12 años, las niñas. Es a partir de esa fecha cuando ya se les empieza a identificar con su apellido. Bueno, les presenté, antes, repartí un gráfico genealógico. Quisiera hablarles de algunas cositas que pueden pasarles. Se trata de una familia portuguesa. ¿Cómo se transmiten los apellidos de la colonia portuguesa, que fue numerosa en esta comarca? Incluido varios sacerdotes que también fueron portugueses, incluso algunos asientos escritos en el simún portugués. Pura menos, por lo menos, reminiscencia portuguesa, o filo, o tal, o tal. Bueno, si se fijan en el esquema que les repartí antes, podemos precisar varias cosas. En el centro tenemos a Beatriz Piñera, la verdad que es muy león, casada con Lorenzo Martín. Lorenzo, sí, Martín. Propongo la fecha de 1530, como de casamiento, porque esta Beatriz Piñera o tocó peoder especial a su hijo para cobrar la herencia de su padre, ya de fondo y de su abuelo, en modo un carapacho de esta vida. Entonces, calculando eso, que su hijo tendría por lo menos 25 años, restamos y nos da más o menos esa fecha. Esa es una fecha que podríamos discutir, pero bueno, va a aproximar. Y lo mismo sucede por los padres y por los hijos. Representar a las mujeres con semicírculos, ovalados, o círculos, completar a los hombres con cuadrados, estangulos o cubos. Y vamos a ver una cosa que me llamó la atención. Beatriz Piñera hizo su testamento en 1571. Lo mismo hizo su hija, Leonor Lorenzo. Los tenemos aquí en el cuadro. Al final, todos varones y todas mujeres. Vamos a comprobar eso. En este caso, nos hizo falta. Y nos aprovechamos el libro de contigo. Vemos, veamos. Lo último de los que nos ha dado a la nación, y que nos participamos de los minutos y el tiempo. Amén. 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 los orígenes de mis apellidos, particularmente el de Martín, y bueno, por ahí fue ese interés genealógico. Y luego, al ofrecerme esa idea, al hablar de esa idea, de publicar con motivo de ese quinto centenario, pues estupendo. Vamos a participar con ese trabajo particular y vamos a ofrecerlo a un público más general que también le puede interesar. ¡Gracias!